que para todo el mundo a palos ángeles hubiéramos jugo en un vídeo hay más pero en navarra pero no perece qué tal gente yo tengo más gente el día de hoy tengo una broma planeada para mi amigo pete pete está ahí la van a escribir acá va a ocurrir la mandamos a pedir una pizza para comer en mi partida tengo chiles chiles a la peña y amarillo un montón de chiles entonces se me ocurre no sé una manera de un despido ponerle un pedazo de chile a él en la pizza entonces voy a ver cómo se me ocurre cómo hago para que él se lo pueda comer como lo hago para poderlo esconder para que él se lo coma y cómo esconder el teléfono de manera que él no sepa que lo estoy grabando yo no acostumbro a hacer bromas en mi canal entonces él no va a sospechar voy a hacer no sé vamos a hablar porque yo no estoy grabando contenido hoy entonces vaya a ver cómo se me ocurre vean que no son bromas por ahí está pete escondido no voy a salir entonces vamos a esperar que vengan más de la pizza y me voy al a ver chile vamos a traer el chile aquí tengo chile de este voy a llevarme uno pequeñito uno pequeñito uno pequeñito uno pequeñito este chiquitico este pequeño este esto me lo va a robar yo y me no 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Muy, llaguraron esta gente en la pizza, mamá! ¡Qué olor, bro! ¡Uy, man! ¡Muy, Dios mío! Tiene mucho movimiento para los ángeles, mamá. Yo ahorita me fui a baguear y sí, mamá. ¿Sí? ¿Habes visto el tanque? ¿El tanque blanco? Sí, mucha gente. Yo quería ir, mamá, pero... ¡Es de puta clima, mamá! ¿Está? Pero no se vea lloviendo o no. ¿Vas a ver? No. Están todos los culos para arriba Más bien, bien oscuro Está bien oscuro Está bien, papi, para allá Madre Madre ¿Y vos cómo estás para el chile? Madre, hay mucho chile, eh? No, bueno, no puedo comer el chile ¿Por qué? Parece tal, vos De alma ¿Ah? De alacete Me parece el aceite, porque yo no puedo comer el chile Para poco, por ahí Voy a bajarle un martel Más que va a las currumbas, el güey no los dejó botados, güey Al agua Una deuda con la sociedad más tarde No se ve, madre, van varios madres de caña ¿No está bueno? Y ya Vamos a ver, vos sabés que nos cortamos ¿Cuánto es la hiera, Madre? Madre, la vi pequeña la pizza Y yo lo cambiamos muy rápido, güey Amor, te he comido dos, yo dos, me haces tres No, yo me he comido tres Tres y tres, seis Y tres, nueve No, pero aquí van dos pan, dos horillas Si, pero yo me he comido una, una orilla Tres Y tres, seis Y dos, ocho Dice tres, once No, no, no Sí ¿Verdad que se llama la caja toda chiquitilla? ¿Cuánto usted pedía una gran medida en la caja o así? Pero, es la caja normal ¿De cuánto es esto? ¿De 12? No sé por acá ¿Dice una medalla no? No, le pago a la galla No rindió Fíjate que somos dos ¿Está acá? ¿Por favor? Ya vengo, me voy al baño Al baño Ya se meto al baño Ya se meto al baño Acá me enteré al baño ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?